El presidente del Museo Nacional de Platería, el contador público, Marco Efraín Parra Gómez, nos da a conocer en la entrevista el informe que realizó referente a un desfalco de 9 millones de pesos que no aparecían. Él lo aclaró. Este día rendimos un informe que constituyó la parte más importante de los trabajos que hemos realizado a lo largo de casi dos años y medio. Empezamos con los antecedentes de la forma en cómo se creó, por gentes de iniciativa privada, de amplia y reconocida reputación, con deseos de fundar un museo que albergue, que acopie, que restaure, que exhiba, que difunda los trabajos principalmente de platería que han desarrollado grandes maestros a lo largo de la historia, pero particularmente del siglo XX en adelante, no tan sólo de Taxco, sino de cualquier otra latitud. Lo importante es que hemos realizado más de 200 reuniones, 13 conferencias, un apoyo para la organización de una exhibición en Amberes de Joyería de Plata, Tasqueña, reuniones con gobernadores, con secretarios de turismo y de fomento turístico, con de cultura, con presidentes de comisiones de cultura de la Cámara de Diputados, con el objeto de que puedan abrazar el proyecto y que puedan ayudarnos a impulsarlo. Destaqué también que este es un proyecto que permitirá diversificar la oferta turística que actualmente tiene nuestro municipio. Solamente contamos con Santa Prisca, con este museo y con algunos otros, pero no hay un lugar que albergue las obras de arte que los tasqueños han realizado con su diseño, con su creatividad, con su imaginación, con su talento, que le han dado realce y nombre a Taxco como referente mundial de la plata en otros países. También me referí a que los trabajos que hemos venido realizando fueron encabezados por una coordinación ejecutiva que descansa en la licenciada Teresa Vicencio. Ella fue directora del Instituto Nacional de Bellas Artes a nivel nacional y se ha acercado de diversos especialistas de distintas ramas para hacer el trabajo de museología, de museografía, de interiorismo, el diseño de los exhibidores, la adquisición de piezas y, por supuesto, un trabajo muy importante de restauración y habilitación de áreas para la exposición en el museo. Esto comprende trabajo de muchos especialistas, incluye también un trabajo que habremos de presentar en la fachada de Santa Prisca. Aclaré que la Sociedad de Amigos del Museo no ha recibido un solo peso del gobierno estatal o del gobierno federal de ningún programa. Que los 10 millones que asignó el gobierno federal y estatal para la creación del museo fueron manejados por la Secretaría de Finanzas a través de la contratación de una empresa que es la que se encargó de dotarnos de los elementos para poder llegar hasta el punto donde estamos. Y destaque que al no haber manejado nosotros ningún recurso y por las dudas que han surgido de su manejo y aplicación, exigimos que se haga una auditoría por la Auditoría General del Estado, no tan solo a este proyecto de Pueblos Mágicos, sino a todos los proyectos que el programa Pueblos Mágicos ha manejado a lo largo de varios años. Ya escuchamos el comentario que nos hace el contador Marcos Efraín Parra Gómez, ya nos explicó, ya nos mostró los documentos y ya nos explicó dónde se encuentra todo este recurso y para qué se va a utilizar o aplicar. Pueblos Mágicos